Hola muchachos, estaba leyendo un portal argentino y hablan de comprar entre 3 y 15 helicópteros 70i Black Hawk que es el mismo que tiene la Fuerza Aérea de Chile sería para reemplazar los helicópteros UH y H-Way que tienen más de 50 años en ese país, en Argentina según ellos se encuentra actualmente Sikorsky, los S-70i Black Hawk que lo fabrica la empresa Lock & Martin pero lo fabrica en Polonia, en PSL Mielex que sería un candidato de tener un helicóptero intermedio para reemplazar los helicópteros UH-1H ¿Qué les parece a ustedes? Después vamos a hacer un comentario respecto a eso según ellos esto no solamente le da ciertas garantías sino que además disminuye el gasto por ejemplo para trasladar, van colocando ejemplos ellos, para trasladar un grupo de soldados de cierta forma bajaría mucho los costos por ejemplo 23 unidades en una compañía de soldados esto quiere decir los 70i aportan ventaja significativa en esfuerzo por ejemplo se necesitan 14 helicópteros y no 23 como sería con los H-Way son cosas logísticas de ellos también hablan del kit de este tipo de helicópteros que ven en la pantalla al fondo ese kit que trae de cierta forma lo traen los helicópteros y se pueden adquirir o incluso plegar en las salas tienen un montaje donde se le puede colocar un pilote según el 70i está diseñado para misiones de búsqueda y rescate también puede ser un recurso vital para combatir incendios forestales que la Fuerza de Chile incluso lo ha usado tiene la capacidad de operar en misiones nocturnas y también hacer ayuda humanitaria pero recuerdan hacen resaltar que el tema de rescate en combate el traslado de tropas, tácticas, misiones FATROPE, vigilancia, superficie, misión de ataque entre otras en su capacidad de ataque vienen equipado con un armamento de una ametralladora 6.62 milímetros autodefensa de ametralladora M3 de 12.7 milímetros cohete hidra de 70 con o sin cabeza APQWS guiado por láser incluidos los misiles pero ese es un kit eso hay que diferenciar las cosas los helicópteros se pueden artillar los chilenos con ese mismo kit recordemos que son cuando los compró Chile de cierta forma los compró no solamente con esas capacidades sino que con el último tipo de tecnología son los helicópteros más modernos por lo menos de esa fabricación otro de los temas más engorrosos es la cuestión de presupuesto bueno por lo menos es bastante claro el portal también el costo de la adquisición, mantenimiento y el costo operativo se estima que el precio por unidades de los S-70i Black Hub se encuentra entre los 20 y los 25 millones de dólares al mismo tiempo se espera que una eventual adquisición incluya entrenamiento de al menos dos pilotos dos personas de mantenimiento como también cubrir el costo de entrenamiento de dos mecánicos el mantenimiento de los motores para los helicópteros adquiridos además capacitaciones en el uso del sistema IBHMS chequeo del estado del sistema también se espera el periodo de garantía de dos años equivalente a mil horas de vuelo por unidades será posible que Argentina pueda comprar este tipo de helicópteros en este caso estamos hablando de entre 12 y 15 luego voy a dar un dato no menor ¿por qué no menor? porque la empresa Lockheed Martin aunque esté en Polonia recordemos que Argentina tuvo acercamiento con Estados Unidos con el gobierno de Macri ahora con el gobierno de Fernández la cosa es distinta hay que tener en cuenta eso por un lado lo otro hay que tener en cuenta también respecto a eso mismo de que este tipo de material de cierta forma que incluye la actualización la transferencia tecnológica creo que no Estados Unidos es medio difícil que le vende este tipo de helicópteros dos razones primero recordarles que hay un programa de amistad incluso acuerdos con el Reino Unido de no vender tecnología moderna en este caso a la Argentina es un caso dos el tema de la Argentina adquirir este tipo de helicópteros primero no tiene presupuesto económico tercero porque ellos hablan de adquirirlo completo con ese kit que ven ustedes en la pantalla incluso lo pueden ver con los misiles con los lanzacohetes ese kit no se incorporó por lo menos en los Black Hub en Chile pero ese kit se puede adquirir siempre y cuando hay que tener de esto dinero en el bolsillo recordemos que este proyecto de no deja de ser entre 20 y 25 millones de dólares por aparato creo que Argentina está hablando de cosas que realmente hoy día no tiene para comprar es una láctima discúlpenme a los argentinos que les diga eso aunque se buena bonito el portal zona militar da a entender eso que pero la verdad las cosas Argentina hoy día no tiene dinero para sus fuerzas armadas no tiene para comprar este tipo de material no es que no pueda es que no tiene hay dos cosas tiene una deuda con el FMI incluso se ha ido a default por no pago en los meses anteriores tiene una cosa una crisis interna económica brutal por lo tanto hablar de esto es me parece tirado de la mecha incluso muchos argentinos estarían desacuerdo con esta compra lo digo así sinceramente y tampoco creo que Estados Unidos le vendería este tipo de helicóptero especialmente a la Argentina aunque tienen uno por ahí de uso civil pero no necesariamente de uso militar ya recordar de otra cosa importante por ejemplo cuando los chilenos los pilotos chilenos se fueron a preparar ¿a dónde? a Colombia porque Colombia tiene no solamente la capacitación de este tipo de helicóptero y la experiencia de volar este tipo de helicóptero sino que además ellos se han pasado a ser un centro no solamente de mantenimiento de tecnología y capacidad de volar este tipo de aeronaves de ala rotatoria a diferencia de los argentinos que de cierta forma ellos están pidiendo que le enseñen un piloto o sea en resumida cuenta que le enseñen a hablar de este tipo de aeronaves de qué están hablando o sea Chile ya venía trabajando hace años con uno por eso se hizo el salto a este tipo de helicóptero aunque habían otras propuestas incluso rusas por lo tanto lo veo difícil sinceramente que Argentina pueda comprar por un tema monetario básicamente y creo que Estados Unidos tampoco lo dejaría comprar este tipo de tecnología moderna ¿por qué? porque estamos hablando de los últimos helicópteros son los más modernos que hay en el mercado internacional que son los mismos chilenos son los mismos no hay ninguna diferencia el 70i por lo tanto ustedes miran no es que es otro formato no es el mismo helicóptero la ficha técnica es el mismo helicóptero por lo tanto lo veo difícil el plan del ministro de defensa el plan de Fernández en tema de defensa hoy día aunque le duela a los argentinos es mucho humo mucha en cuatro años lograr reinventarse es brutal me parece de cierta forma incluso tirado de las pocas mechas que me quedan del pelo pero creo que es la verdad las cosas no sé me suena raro me suena raro incluso respecto a este tema de poderlo hacerlo porque hoy día argentina sabemos la situación económica que tiene lo cual la verdad la cosa para mí es mucho humo tienen miren lo dicen los videos que están abajo compras por ejemplo de actualizar la armada actualizar el ejército actualizar la fuerza aérea actualizar esto actualizar este otro incluso los tanques tan C2 los quieren actualizar los 74 entonces la pregunta de dónde van a salir sacar dinero incluso ya habían sacado una parte del dinero respecto a las jubilaciones de los militares argentinos 2.5 millones en estos dólares la verdad las cosas le creo bastante poco a la argentina porque en hechos reales lo único que ha comprado argentina en los últimos años ha sido un OPB lo otro están veremos lo otro estarán en cierta forma viendo si llegan o no a argentina aunque dicen que están construyendo que están bastante avanzados pero mientras no lleguen a argentina no es difícilmente creerles así que les dejo a ustedes los comentarios adiós